Cuando te entregas, entre caricias y suspiros te desvelas Con tu belleza y tu pasión a mi me elevas, me siento en el cielo Te amo y me pego, en el rincón y en el espacio más vetro En tu figura están las huellas de mis besos, para tanto te quiero Y me llenas de bendiciones que me das con tus caricias Me fascina tu del idioma que me dices que me amas Con la sonrisa o cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz Me enloquece cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración No me dejas como esto No me dejas que me desee Me dejas salir de la luz Y aquí usa tu voz Despertar Me dejas salir de la luz